Los Diputados Generales, Políticos de Nueva California, recibimos esta iniciativa cumpliéndose con una jurisdicción, constitución así, pero también conscientes. Esto es la hora de plantear que las casas no pueden seguir iguales en el país y menos en nuestro estado. Los Diputados Generales, Políticos de Nueva California, recibimos esta iniciativa cumpliéndose con una jurisdicción de la iniciativa. Las cosas no pueden seguir igual, y eso nos deja la opción de que todos los diputados, con buscar siempre los primeros estrés objeción, que son los grandes, y así estos son impuestos. Por eso se lo voy a decir, justo porque se le pone la necesidad, con eficiencia de todos, con el objetivo de crecer y vivir con mayor calidad de vida en un país cada vez más justo y solidario como ya no está crecido. Los Diputados Generales, Políticos de Nueva California, iniciamos nuestro total respaldo en la iniciativa de reforma sanitaria presentada por el Presidente de la República en la República en la República en la República en la República. Convencidos de que la misma beneficia en los grupos sociales no de los diputados, y convencidos de que es que es el momento de crear, tiene que ser con la equidad y justicia social para todos. En este momento, celebramos la decisión del Ejecutivo de no grabar conmigo, alimentos y beneficios y medicinas, de que ya hemos sido comunidad de las comunidades en especial, de las que menos tienen. ¿Qué hemos observado? ¿Qué hemos observado? A lo largo de estas últimas tres semanas, como distintos autores de distintos ámbitos en parte del Poder, se han expresado algunos de ellos en todo, y otros más, que a favor de esta iniciativa de reforma sanitaria, todas las instituciones legítimas, y todas. Todos merecen nuestro total respaldo en su equipo de respeto, y nosotros seguimos trabajando en especial en cambio de estas voces e instituciones, que será la iniciativa presentada por el Instituto, que nos corresponde, buscar en página de los diputados, y después, el Senador de la República. Los diputados generales del Ejecutivo de la República, que estamos trabajando, viviendo en esta situación entre las ciencias humanas y responsabilidad, que lleva un amor a mano del territorio. En un día, este programa del interceso, en la Cámara de los Diputados, en la Comisión Oficial y de Crédito Público, es el valor de la iniciativa, que es una iniciativa general, que permite la Cámara de la Cámara de la República de la República, que es un nuevo territorio de la República, y donde se ha decidido a las ciencias humanas y las propias que se han hecho en los propios municipios. Es el caso de que no se va a llevar en las ciencias de todas las que tenemos en el Pacto, en la familia como California México. Estamos trabajando, fuerte, provocando la garantía, en el arreglamento o la precisión de vivienda por los sectores, que son estos ingresos. Lo mismo, para que méritos, quizá de visibles, los impuestos. Tenemos avances, importantes, para las actividades del sector primario, a construir la generalización del sector auténtico, entre otros, sobre todo aquellos participantes, que recuestan un poder utilizado, para trabajar y mantener el campo. que le merecen los tímulos y los apoyos, como se sabe, para el estudio del dinero. Igualmente, avances, en cuanto a las impropisiones, en cualidades, los que está disponible, que le cumplan los telecomunitores y impuestos, o al menos con la facturera de exportación. Presentados, estamos ahora en la elaboración del libro de la soltera del 18%, del 16% que impacta. Tienen que ser imposible la aprobación del agua que se pone. Asegurir todos los grupos que contienen el agua, así como los estados de colorado, de su agua, también de conguitas, que hay menores porcentajes que recorren, según las inversiones, enfrentas, o enterizas. La aprobación no puede establecer una exigencia de los diputados federales. solicitamos una buena información que justifique la intervenida, con que no hicimos ejercicios de la idea y beneficios para el Estado. En el momento en que fue presentada la iniciativa, y en el momento en que fue presentada la votación, los diputados federales del PRI en Baja California, anunciaron que apoyamos la iniciativa de reforma hacendaria Ustedes de Comisión Internacional para la Unión Europea en Baja California y por el año 20%, el gobierno de la Red, el presidente de la República de México. La México, no podemos fijar en que expresar la extensión con todos los sectores y jueces políticas que han presentado en todos los medios de nuestro Estado, se han encontrado la mayoría de santos de entidades políticas que han cumplido por el pueblo, trabajo y con licencias. El saludo es otro de los campos de comunicación y algunos legisladores que solicitamos y sufragan con serio y con permitido, que no somos los que le dicen en contra de la iniciativa de la reforma extensión, pero no hacen más que estén en contra de la iniciativa. De ahí en principio nos damos y solicitamos que no vamos sin pedagogias en la jurisdicción de la Sede, aquí en la Cámara de los Diputados, y no vamos a esperar a la ciudad, que nos dice un día de la iniciativa de los Diputados, que nadie dule que el Diputado no se va a divertir, en la Cámara de los Diputados, no es que está bien cuando se ve dentro de la República, pero es que está en un dato y que es el ingenio, pero es que está en un día de la iniciativa de los Diputados, que es el municipio de la Cámara de los Diputados, con Dios que no va a morar, y estoy en el tema de la vida, y la gente que está en el día, Gracias por ver el video